Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video, mis queridos suscriptores, como pueden ver, ¿verdad? Aquí andamos con sueño todavía, miren la ingre, no aguanta pero ni el flash. Por motivo, ¿verdad? De que nos acabamos de levantar, nos agarra un poquito la tarde. Pero el motivo de andar levantada tan temprano es ¿por qué? ¿Por qué, Adriana? Porque yo ya está contiendo en mi mamá, o sea, la camada o grafa del canal. Ah, exacto. Y puras penas. Y le vamos a hacer quebrise, ¿id? Vamos a ponerle serenata a la venta y si te vamos a ponerle serenata y vamos a levantar uno de estos. Bueno, comencemos. Sí, bueno, tírenlo ya. Ay, no, eso no va a joder hasta los timpanos. Del mío ni encender, pues. No se lejiste y yo te lo voy a... Ay, qué bonito, Lianza. Contesta, revienta, Adriana, la pones. Dale volumen al teléfono. Los chuchos, los chuchos. Miren los chuchos. Miren los chuchos. Vamos a subir los volumen, ¿qué tal es? Viene mi abuela. Ya no, tú eres para allá, para allá. Tíralo porque mi tía Pate va a sacar. No, dame, me voy de la casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tíralo. que me levante hoy para tirar un oído encenderlo y tíralo ahí ¡ahí vienen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te asustó el cohete! ¡Te asustó el cohete! Estamos levantadas desde las 4 de la mañana muchas y seguimos juntos ¿Cómo va? ¡Ya no se tiran el fuego como ya! ¡Ya no se encendieron el foco! ¡Ahí viene la cumpleañera! ¡Ya! ¡Felicítenlo! ¡Ja ja ja ja! ¡Miren a Ingrid! ¡Miren! ¡Te va a cantar por demás! ¿Qué? ¡Llorando! ¡Ya! ¡Estás llorando hija! ¡Ja ja ja ja! ¡Cuide tus pasos! ¡Que no se hagan realidad tus sueños! ¡Y los banderos de tu corazón! ¡Ahí va la propia propia! ¡Ven! ¡No se hagan realidad tus sueños! ¡Ya llora también! ¡Y los banderos de tu corazón! ¡Ven! ¡Lloró! ¡Es que puse el pensamiento! ¡Es que la vida para ti es de gran valor! ¡Todos unidos! ¡No pudieron y lloraron mis amigos! ¡No lloraron! ¡Que Dios te colme de dicha de amor! ¡Es que hemos tenido un poco un problemita allí hasta! ¡Una noche antes andando por eso! ¡Que Dios te colme de dicha de amor! ¡Está más grande la hija que la mamá! ¡Hoy me permito entolar este canto! ¡Para desviarte un feliz cumpleaños! ¡Este un día de dicha y de gozo! ¡Es el deseo! Bueno gente, ahí verdad, les vamos a dejar este video. Este, Vanessa ahora está cumpliendo años. Así que, venimos a hacerle bulla, verdad. A mí me fueron a despertar la picha. No iba a venir porque, como a las dos de la mañana estaba mal de un dolor. Pero, me fueron a despertar. Allá iba mi mami hablándome. Como dormimos aparte, va. Entonces, mi mami allá iba hablándome. ¡Ingri, ingri! ¿Qué pasó? Le dije, la picha me iba a poner serenata, la Vanessa, me. Y me desperté. Por eso fue que vine. Pero sí me había acordado, pero estaba mal. Por eso me iba a venir. Así que, Vanessa, te deseamos un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Y, pues, que te regales muchos años más de vida, verdad. Y, esperamos que lo disfrutes. Y, pues, ahí no te vamos a dar regalos porque no tenemos, pero... Le di un cuente, gente, pero me lo regresó. El regalo. El regalo. El regalo de la Instagram. Ajá. Lo voy a guardar para 31 días. Vaya. Bueno. Hemos regresado, verdad. Esto es lo que nos puede faltar. Yo por eso he venido, más que todo. No por venir. Ay, que felicidades, que no sé qué. No sé. No sé. Pues sí. Hasta la canción está que dice que si hay chocolatito y pan o algo más. Dicen. Pan, no, no. Ajá. O sea, entonces hay que ser claros para ir directos. Miren, gente, ahí está el chocolate ya. Este, pero esta está haciendo que no dan el ancho. Muy chiquita. Muy chiquita. Unas tres pasadas. Sí o no, Chepa. Sí. Va, que está. Está muy chiquita. Sí. Sí. Por lo menos tiene que ser un acido. Sí, o sea, una normal. Pero no tiene que haber más chocolate porque ese poquito. Una normal tendría que ser. O sea, es que ahorita estemos probation. Mira, mucha. Y mira, yo soy tan delicada que en vasos plásticos no te tomo nada. Y que es especial, dice ella. Ah, por ahí. Estas son estas. Pero esta es mi papá. No, yo no te estoy preguntando quién es. Jajaja. Estas son estas normales que yo digo, wey. Toda la otra, papi, de la papi. ¿De la papi? Ya está. La otra es que tiene el papi. Vamos a ver. Chepa, me abrazas aquí. Esta es una más especial donde los pueden dar a todos. Ah, bueno. Bueno. Y aquí, como pueden ver, están a la dulce espera, el chocolate. Y por eso nos han ido. Como les digo yo, verdad, que al chocolate hemos venido. Y mi mamá me quiere cantar una canción. Y esta sí se vale, mira. Y esta sí se vale, mira. Aquí está la suegra de Vanessa. Y esta sí se vale, mira. Ah, por ahí, Chepa. De hoy sí te lo hiciste, mira. Ah, pero ese sí no, ese sí no. Mira, pues, mi mami me va a cantar una alabanza, dice. Ah, démosle, pues. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Así que, ya que Dios, pues, le concedió años de vida a mi hija. Esa está linda madrugada. Mira, pues, aquí estamos dándole gracias al Señor por otro día más de vida. Y, este, dándole gracias a Dios porque mi hija aquí está todavía vivita. Es verdad. Que ya me pelaba anoche, pero también no me toca. Pero Dios es grande en su misericordia. Y la quiere tener viva. Y este día es muy especial. Sí. Entonces, este, pues, aquí estoy que, aunque sea sin música, porque lo que es para Dios, este, es bien recibido como sea. Dios lo toma en cuenta porque es para Dios, para darle gracias por un año de vida que le ha permitido. Entonces, le voy a cantar ahorita esta alabanza y que ella la atesore y la ponga en práctica. La cinco de la mañana, te invitamos a alabar. A Dios que hizo los cielos y te quiso rescatar. Queremos felicitarte con un abrazo de amor. Música ¡Exacto! Venga, para acá. ¡Para acá! Que no oyen los pajarillos, que alaban a su Creador, sigamos juntos con ellos, alabando al Salvador. Despierta hermana, despierta, mira que ya amaneció, de demás años de vida, le pedimos al Creador, que no oyen los pajarillos, que alaban a su Creador, sigamos juntos con ellos, alabando al Salvador. Señor, esto ha sido para honra y gloria de mi Señor Jesucristo, para darle gracias, que le ha conseguido unos años de vida a mi hija. Bueno, gracias mamá. Bueno, gracias ahí, verdad, por... Felicidades, hija. Gracias mamá. Muy bonita la alabanza. ¿Qué pensás vos? Que está muy bonita la alabanza. ¿Qué más regalo puede ser eso que una mamá le dedique una canción a sus hijos? Con el simple hecho de darte un abrazo, aunque no tenga... No tiene ningún precio. No tiene ningún precio. El amor de la mamá es incondicional. Es incondicional. Así que... Las bichas ya están en la repartición. Saludes y bendiciones, que Dios te bendiga Vanessa y te regala mucho anima de vida. Vámonos. Nos vamos de este video, gente, esperamos que les gusten y si quieren ahí, verdad, dar un regalito, pues bienvenido será. A nosotros también.